Por el temor quizás de huirte, cosas que huirte no quiero, como quisiera decirte La estrella me va diciendo, como me faltan tus besos, como quisiera decirte, que me escuches un momento Para quitarme del pecho, esto que me da primero Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos Como quisiera decirte que cuando te quiero, como quisiera decirte, que me gustan tus besos, como quisiera decirte No quisiera decirte que cuando te quiero Como quisiera decirte, que me gustan tus besos, como quisiera decirte, que me gustan tus besos, o Robin ¡Mi hombre! ¡Mi hombre! ¡Mi hombre! Muchas gracias, señor Ahí está la Sandra ¡Muy bien! ¡Salude! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, si se cree! ¡Ya! ¡Está en competencia! ¡Está en competencia! ¡Ya lo vamos a saber al final!